¿Qué tal, Stats? Hola, Jonah. Ok, entretenme. Voy a empezar diciendo lo extraño que es que un paciente haga una película de su terapeuta. Pero mi vida ha mejorado increíblemente gracias a trabajar contigo. Si funcionó para mí, tal vez funcione para otras personas. El psiquiatra promedio dirá no te entrometas en el proceso del paciente. Ellos vendrán con las respuestas cuando estén listos. Eso no es aceptable. Ellos solo escuchan. Y tus amigos, que son idiotas, te dan consejos. Y tú quieres que tus amigos escuchen y quieres que tu terapeuta te dé consejos. No tienes que resolver sus problemas. Tienes que darles la sensación de que pueden cambiar ahora mismo. ¿Qué pasa, Jonah? ¿Cómo hago una película en la que hablo de la vulnerabilidad de la gente y cómo trabajan sus problemas sin no ser vulnerable, Jonah? No puedes avanzar sin ser vulnerable. La vulnerabilidad te conecta con el mundo. Te da la señal de, te necesito porque no puedo hacer esto por mí mismo. Yo era un chico tremendamente inseguro. El mundo te aceptará y te enseñará que es genial ser como eres. Tú sigues en la pelea de ser un humano igual que todo el mundo. Sigue adelante, no importa cuán asustado estés. Si puedes enseñar a alguien a hacer eso, cambiará su vida. Tiene mucho sentido. Este es un gran momento. Me gustaría que dejaras de hablar tanta basura sobre mí. Este debe ser el mejor documental jamás hecho o el peor. Probablemente sea ambos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.